No quedará ahí, señores, el caso de Donaly Martínez, el niño que lamentablemente partió al más allá, al otro mundo. Ustedes conocen ya el hecho en Santiago, en pleno carnaval, por una bendita bocina, pero este caso está dando un giro. Y yo me voy a limitar a, digamos, a decir sobre el giro que está tomando para que usted saque sus conclusiones, acá en donde se cae el show, y las comunique en la cajita de comentarios. Señores, ha trascendido que la conversación entre el bendito cabo y el padre no se limitó a un solo encuentro. Bueno, se ha dicho, se ha revelado que fueron al menos dos mal contadas las ocasiones en las que el agente policial le llamó la atención al padre del niño. Ya a la tercera o a la cuarta, el agente viene con la disposición de quitarle la bocina. En todo caso, y lo voy a decir no por el niño, sino por, digamos, la prudencia, ahí lo que operaba era el sentido común. El sentido común porque ahora están diciendo incluso, y esto ya es un poquito más difuso, más gris, están diciendo que el padre no estaba tan integrado al carnaval, sino que el lugar en el cual él estaba, el ruido afectaba en verdad. El padre, en su testimonio, sí habló de que se dio una conversación con el agente policial y dejó entrever que debido al enojo, después de esa conversación, él tenía la intención de prender otra bocina que subía más. Si acoplamos lo que ha trascendido más lo que dijo el padre, da la impresión de que fue un asunto que se fue a competencia de egos. Por un lado, yo soy la autoridad y por el otro, es mi bocina. Un asunto sí. Ahora, ¿dónde tenía que operar el sentido común? Que no deja bien parado a la gente y usted diera, bueno, caramba, Neudis, pero si tú le estás pidiendo a un agente policial que tenga sentido común, bueno, yo no sé si lo tienen o no, deberían tenerlo. El agente debió sopesar que era un ambiente festivo y que incluso si él estaba en un lugar X no tan integrado, bueno, un carnaval, con toda seguridad, la bocina de él no es la única. Ahí usted tenía que pensar, y no sé si era mucho pedirle para el agente, hay más bocinas. Si yo le quito la de él, él se va a enojar. Claro, nunca iba a pensar algo tan trágico como lo que pasó, pero al menos eso. Ahora bien, esto que he dicho en un juicio que se haga o que se vaya a hacer, se va a contar, va a trascender. Y si es así como se está planteando, porque ahora yo no voy a decir, sí, sí, fue verdad, fue así. Ahora, si fue así y se comprueba en el juicio, entonces el cabo tiene cierta probabilidad de salir hasta cierto punto airoso. Porque en el momento que el civil le vuela arriba, hay un dato importante, la aplicación del gas mostaza, en este caso, no estuvo contraindicada. Según los reglamentos de la policía, y si eso también se comprueba, será un bajadero efectivo legalmente para el cabo. Entonces, cuando le da con el gas mostaza o le echa el gas mostaza y la persona le va arriba, le vuela, se da el choque físico. Y ahí entonces el agente tiene la justificación para sacar el arma. Yo estoy hablando en función de lo que yo sé, que con toda seguridad va a decir el abogado defensor de la gente. Ahora, para que eso cobre fuerza, ellos tienen que probarlo. Ha trascendido que fueron varias las ocasiones en las cuales el cabo le llamó la atención. Ahora, no queriendo yo pasarme de contento, ahora sí voy a decir que por encima de la vestimenta, por encima del rol que usted ocupe en la sociedad, está el sentido común. Si ese cabo se hubiese guiado por el sentido común, pues entonces hubiese concluido que eso había que dejarlo pasar. Porque ya hay otras tantas bocinas. Y que Juancito Pérez esté ya en el rincón, donde yo entiendo que hace más ruido, como quiera. Se va a ver como que es algo personal. Como que yo quiero, digamos, J la P con él. Fíjense que incluso se dijo, y de eso yo no me hice eco, que esa dotación policial tenía un problema con ese señor. Se dijo eso. Pero bueno, ha trascendido esa versión. A los abogados de este joven les toca comprobar eso. En todo caso, en todo caso, en verdad, no era un asunto en esa situación de yo soy el agente, tú estás desobedeciendo, tú estás quebrantando la ley. Era un asunto de que si él le quitaba la bocina como pretendía, lo iba a tomar personal. Sabemos perfectamente que la confrontación física será utilizada a favor del cabo en el juicio. Porque una confrontación física con un policía justifica ipso facto que ese policía saque su arma de reglamento. Saque su arma de fuego. El caso, con esto que he dicho, puede dar un giro y no quedarse lineal. Pero a raíz de lo que acabamos de describir, queda lamentablemente claro que la única víctima de una imprudencia mayor y de una menor fue Don Ali Martínez. Hay un aspecto del tema, Don Ali Guerrero, que es una falsa bandera o una cortina de humo. Es una presunción personal de la cual estoy totalmente convencido. Pero una cosa es que un tópico X tenga una función distractora y otra es que el tema se esté llevando a cabo. Y aquí lo que estamos viendo es que sacaron el tema a relucir en un momento propicio de cara a la crisis del gobierno. ¿A qué me refiero? Bueno, entre otras cosas, el tema del patinaje con el anteproyecto de ley de la ONU. Luego lo que ocurrió con Don Ali Martínez en Santiago, el menor, que ya ustedes saben lo trágico que fuese hecho. Y pues en medio de todo esto surge el tema de Donal Guerrero. Pero aquí yo voy directo al grano. Bueno, señores, hay un asunto de un acuerdo, de una devolución supuestamente de 2.400 millones de pesos. Es lo que ha dicho Guido Gómez Mazara, quien también ha fijado la polémica postura de que él prefiere que devuelvan el dinero aunque no vayan a prisión, porque al menos en ese caso se va creando el precedente de que el que, claro, estoy citando sus palabras, el que robó tiene que devolver. Entonces, en este tipo de situaciones se da, bueno, ok, él no va a prisión, pero devolvió. Ahora, yo voy un poco más allá a lo que en verdad ocurrió. Miren, este asunto se dio de esa manera porque fue, digamos, la solución salomónica, el bajadero que se buscó a toda la cadena de nombres que iban a estar inmediatamente involucrados al lado de Donal Guerrero en su condición de ministro de Hacienda. Si usted sabe cuál es la función de un ministro de Hacienda en un gobierno en República Dominicana, usted se percata al vuelo de que esa es la maquinaria de hacer ricos. Es como, por ejemplo, la Dirección General de Aduanas. Aquí hay un empresario muy poderoso, ya un patriarca de la plutocracia de República Dominicana, que su mayor grandeza fue detectar que la Dirección General de Aduanas era una fuente de creación de riqueza. Me reservo el nombre de ese empresario, ya nonagenario, recluido en su casa, disfrutando de más de 70 años de trabajo. Según me han dicho, finalmente dejó en manos de sus hijos, ya por encima de 50, ambos ellos, el manejo de sus empresas. Pero ese señor, primero que la familia Vicini, que es mucho decir, logró detectar, aquí hay algo. Si yo manejo, en términos de poder, la Dirección General de Aduanas, yo me voy a garantizar riqueza. Y así lo hizo. A un punto de que, paradójicamente, a men de que los empresarios no quieren saber de sindicatos, adivinen qué, él era quien financiaba el sindicato en aduanas. Claro, lo hacía con su segunda. Lo hacía porque eso le daba poder. En esa misma línea, el Ministerio de Hacienda, debido a sus funciones, es un eje fundamental de la creación de riqueza cuando se da ese tinglado de empresarios y políticos de este lado. Entonces, Donal Guerrero fue, yo lo he dicho en muchas ocasiones ya, fue asesor financiero de uno de los más importantes empresarios de República Dominicana. Un hombre que trabajó con Danilo Medina y que está trabajando con Luis Abinader. Pero junto a ese empresario hay otros nombres también. Hay un italiano por ahí que, con toda seguridad, no le gustaría ser mencionado. ¿Y por qué digo todo esto? Lo digo porque el acuerdo de Donal Guerrero no va en la dirección de, yo te devuelvo para yo no caer preso. No, no es por ahí que va el asunto. El asunto va en la línea de que tenemos que buscarle un bajadero a esto, aunque momentáneamente tú seas el nombre visible o termines siéndolo, pero es preferible eso a que se mencione a fulano, mengano y sutanejo, que son nombres célebres de la plutocracia y del empresariado de República Dominicana. Lo voy a repetir un poquito más claro. Se da una devolución, supuestamente, según dice Guido Gómez Mazara, de 2.400 millones de pesos. Esto no obedece a que Donal Guerrero como individuo quiere salirse de ese asunto. No, esto obedece a que si se continúa una investigación en el caso de Donal Guerrero, saldrían bailando dos, por lo menos dos apellidos importantísimos de República Dominicana. Entonces, cuando se da el tranque, se hace la pregunta, ¿cómo es entonces que se va a resolver esto? Bueno, a fulano ahí que diga que va a devolver 2.400 millones, porque ese es el tema, no se le quería dar para trazar el asunto. Bueno, porque la otra solución era dejar eso así, dejar eso así y todo el mundo para su casa. Ah, pero si dejaban eso así, entonces la reputación de Jenny Berenice y Wilson Camacho se tiraba por el suelo. Hay que buscar un bajadero para que no se mencionen a esos empresarios y para que, ante la opinión pública, Jenny Berenice y Wilson Camacho queden bien. Y como ya el nombre de Donal Guerrero estaba embarrado, ¿qué más da? Bueno, pues vamos a venir con el tema de que él hizo un acuerdo. Él va a devolver 2.400 millones, que por cierto, dato que voy a dar, lo que se está diciendo es que ese dinero no lo buscó Donal. Ese dinero que él va a devolver, lo que se está diciendo supuestamente, es que eso fue una especie de serrucho. Fulano, el empresario tal, pone tanto. Fulano, el empresario X, pone tanto. Y así se llegó al tema de los 2.400 millones de pesos. No fue un acuerdo para salvarle la cabeza a Donal Guerrero, no. Fue un acuerdo para salvar el buen nombre de al menos dos poderosos empresarios de República Dominicana. Y les voy a dar una pista. Dos empresarios que tienen un edificio que está en la Lincoln. En la Lincoln, bajando, 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 casi llegando a los próceres. Y que al frente hay un asunto ahí que se está quejando la gente de que los parqueos que están cogiendo la calle, etc. Lo voy a dejar ahí. Entonces, esos dos empresarios estaban en ese asunto. Pero, obviamente, no estaban dispuestos a ser mencionados. En síntesis, no fue la cabeza de Donal Guerrero lo que se salvó con este acuerdo. No, 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 no. Fueron los nombres de esos dos empresarios. Espero que esto les haya quedado claro porque traté de explicarlo de la manera más diáfana posible para que usted entienda por dónde era que el agua le entraba al coco en este asunto. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.